Mucho hablamos de la interna en el frente de todos, la cual es real, es intestina y además se conlleva la gravedad de que se trata de la coalición gobernante pero vamos a detenernos un poquito también en lo que está pasando en la principal coalición opositora de Juntos por el Cambio, que además y con este contexto económico y social estaría teniendo todas las de ganar hasta el año que viene, aunque en política un año es muchísimo tiempo. Hace dos semanas prácticamente Facundo Vánez, líder emergente de la Unión Cívica Radical, dijo en Televisión Nacional, haciendo una crítica del gobierno de Cambiemos 2015-2019, que hubo espionaje ilegal, entre otras cosas que mencionó. Esto provocó la furia de prácticamente todo el espectro político de la coalición y sus líderes hablo de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, que rápidamente salió a criticar al propio Manes, es decir, a un dirigente de su propio espacio político, inclusive el radicalismo en ese momento habló mal de Manes. Hace cuánto, cinco días, el fin de semana pasado en las mesas de Mirta Legrán, fue Lilita Carriola que dijo directamente no que cree que hubo espionaje, dijo me espiaron a mí, lo da por confirmado. ¿Y qué pasó? Bueno, yo no vi ningún repudio a Lilita Carriola por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, ni siquiera de Mauricio Macri, que ahora se anda paseando por televisión, ni de los medios hegemónicos opositores, que en relación a Manes lo habían criticado fuertemente. ¿Por qué esta doble vara en Juntos por el Cambio? Me da a pensar dos cosas, o hay que bajarle los humos a Facundo Manes y que pague lo que conocemos como derecho de piso, o a veces vio que cuando no se echa a un funcionario, por ejemplo, muy resistido, dicen ¿qué tiene? ¿carpetazos de todos? Bueno, es una especulación, no es información, es una opinión, ¿qué pasa? Lilita Carrió sabe mucho de todos los líderes de Juntos por el Cambio que nadie sale a refutarla ni a criticar sus declaraciones diciendo me espiaron y me espiaron a mí. Bueno, no sé realmente si es que o la figura de Lilita todavía es muy poderosa o Lilita sabe muchas cosas, en algún momento ella dijo y consideró a Mauricio Macri como un mafioso, palabras de ella y no palabras mías. Y para cerrar, lo más grave de toda esta situación, ya hay dos personas que dicen hubo espionaje durante el gobierno de Cambiemos, ¿y la causa judicial? Bien, gracias. Bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con todo esto, pero de movida ya es muy curioso esto de ejercer la doble vara dentro del propio Juntos por el Cambio, preparándose para lo que serán seguramente unas primarias interesantes en el 2023. Gracias. Gracias. Gracias.